Hola, hola queridos aldeanos, ¿cómo vamos? Aquí estamos en un grupo de socialización pero quiero que se fijen en este perrito amarillo este que está acá, este se llama Donnie como le ven, se le ve tímido no se le ve curioso, no se le ve juguetón como debería ser un cachorro y eso nos da pena porque normalmente un perro equilibrado es un perro que es muy juguetón independiente del grupo donde esté este perro, como ven, no se quiere acercar no quiere estar con los otros perros y esto es producto de los mimos mucha gente nos dice a nosotros que no puede ser que los mimos le afecten tanto a un perro pues lo que hacen es volverle inseguro el perro se vuelve inseguro y no sabe cómo interactuar con los otros perros entonces bueno, ya llegó acá a la escuela le vamos a ayudar, le vamos a enseñar a relacionarse mejor con perros y eso es lo que vamos a trabajar así que bueno, vamos a ver cómo avanza Donnie y ahí les tenemos al tanto no, 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 no Gracias por ver el video. Me voy a acercar ahora a la Corazón, porque Bonnie la vio y empezó a ladrar, o sea, no lo puedo alejar, voy a aprovechar que esta perrita es bien juguetona para ver cómo interactúa por primera vez. Mira el lenguaje de corporeos, mira Corazón, sin embargo él me va a acercar, se lo ve, está haciendo aquí el perro, buscando recursos, miren, ahí el perro pude ladrarle, me puede morder a mí y además estaría reforzando el miedo que tiene, hay que aprovechar perros como este en este caso, que le puedan aportar buenas experiencias a él. Y ojo que esta perra también vino desconfiadísima, desconfiada más de las personas en este caso, pero ve, a pesar de que estoy aquí parado, ella no tiene miedo y se le acerca el perro, él no sabe cómo hacerlo. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, lo vamos a ayudarle, le vamos a enseñar cómo interactuar con nuestros perros. Y recuerden, nunca le decimos a nuestros alumnos que hagan esto en la calle, esto lo estoy diciendo, ajá, muy bien Corazón, cómo has cambiado muchacha, cómo has cambiado. Esto es porque, bueno, estamos aquí ahora en una escuela donde Ibe y yo nos conocemos, sabemos cómo es esa perra, sé los problemas que tiene éste y lo que vamos a trabajar específicamente. Pero si yo ando por la calle ahora con Corazón y veo cualquier persona que viene con un perro o ando con el Bonnie, yo no voy a ir allá, no, para que mi perro se relacione con él. No, 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 porque eso puede ser peor todavía, eso puede ser peor todavía. Ya ellos van a empezar a estar juntos en la misma área, entonces ahí se van a ir abriendo más. Pero mira esto, esta perrita, la perrita no se le acercaba hacia las personas. Ella salía a entrenar con la Ibe y me veía y me huía. Pero, ¿por qué me huía? Porque tenía miedo. Provocado, ¿por qué? Por la inseguridad. Una perra que ya ganó seguridad, pierde miedo. Pero aquí no se le trata con, ay, mi amor, mi bebé, mi perrito. No, aquí nosotros no hablamos sin esa maricona. Aquí el perro, el perro, sí, hace las cosas bien, tiene premio, deporte, ejercicio, comida. O sea, haces cosas males, tienes corrección. Y ojo, corrección no quiere decir... Ibe, vamos, siénteme esa perra mal un momentito, siéntamela mal. Siéntamela mal. Mándala, corrígele la postura. Arreglate. Una corrección. ¿Vieron lo que es una corrección? Pero hay que enseñarle a la perra. Eso es una corrección. Ibe, corrigió una postura que estaba mal hecha y reforzó la buena. Ah, si viene para acá a ladrársele. Igual tiene una corrección con una voz de mando y un estímulo con el collar. Para poder tener un micrófono. Bien, bueno, y eso muchacho, esa perra es buena. Ven, echa para acá. Bueno, nada. Pila. Pila. jose carlos como vamos con los perros que ya bueno estos dos este está una semana ya una se va a empezar su segunda esta va a empezar su tercera allá tenemos una que entró recién cuéntale a la gente un poco bueno aquí la soltamos ahora aquí con los perros en el área de entrenamiento para que se vaya a soltar un poco el estrés una perra mimada que bueno vino por problemas de agresividad en la casa con otros perros y bueno aquí la tenemos con perros que ya están en otro en otra fase del entrenamiento está con el boy que es mi perro está con corazón está con el don y que como ven el don y ya puede estar al lado de otros perros sin problemas de miedos inseguridades corazón mira esta perra que no se le acercaba a nadie corazón esta perra era muy nerviosa no se le acercaba a la gente mira ahora cómo está tú la llama y viene bueno vamos a trabajar la estamos dejando ahora aquí está en modo libre suelta camine que explore que reconozca el lugar donde va a trabajar y ahí vamos a empezar el trabajo con ella pero bueno perros en la casa que son de temperamento alto fuerte cuando vienen aquí a la escuela tiene un cambio diferente si se sienten atacados se sienten perros individuos con miedos inseguros porque no están en su hábitat no están en su espacio y entonces esto le provoca un poco de estrellas vamos a buscar un trabajo con ella ahora para eso no sé cómo estás quería mostrarte el llamado que hacemos con don y porque porque el fin de semana estábamos trabajando con el dueño no le hace el llamado se le va para un lado no le hace caso no quiere venir entonces queríamos mostrar la jerarquía que tenemos con el perro y la emoción con la que viene con la velocidad que viene entonces que tenemos ahorita que arreglar nuevamente el sentado mira cómo está y es lo que mencionaba que se va dañando eso con los dueños no le corrige y todo fin de semana pasamos postura 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 y es esto lo que es el resultado que tenemos si le premia la postura mal o sea porque tú corrige la postura el perro que se dio pero si le premia una postura incorrecta el perro cree que la hizo bien entonces por eso es que los días después entre semana a partir del lunes los perros empiezan a sentarse mal y es porque le premiaron una falsa postura al perro entonces las correcciones son necesarias pero más que eso evitar premiar las posiciones incorrectas y a seguir trabajando y a volver a enseñar a sentarse bien y Bueno, queridos aldeanos, estamos terminando el proceso de entrenamiento y rehabilitación de Donny. Como le ven, ya está mucho más relajado, ya se relaciona mejor, ya está jugando. Incluso nos está ayudando acá en la escuela con otros perros que acaban de llegar, que tenían el mismo problema que él, problemas de inseguridad con perros. No mimen a sus perros, no les traten como niños, no les traten como bebés, tratenle como perros, respeten, respeten al animal que así va a estar mucho, mucho mejor. Ese consejo les podemos dar desde acá.